¿Tienes una experiencia sobre accesibilidad cognitiva? ¿Quieres darla a conocer? ¡Perfecto! Entra en el huerto de ideas, regístrate y accede. Tardarás solo un minuto. Publica tu experiencia. Necesitarás rellenar la ficha para presentar experiencias. Para rellenarla, guíate del documento de criterios de valoración. Los dos documentos los puedes encontrar en el huerto de ideas. Puedes presentar tu experiencia entre el 20 de abril y el 9 de junio. Un equipo de expertos valorará todas las experiencias basándose en el documento de criterios de valoración y elegirá las mejores. Las 12 experiencias con mayor puntuación se contarán al público en el Congreso. Las llamaremos Experiencias Admirables de Accesibilidad Cognitiva. El resto de las experiencias seleccionadas se expondrán en stand durante el Congreso. Las llamaremos Buenas Experiencias de Accesibilidad Cognitiva. Aquí tienes la oportunidad de mostrar tu trabajo. Te esperamos. 19 y 20 de octubre, Complejo San Francisco en Cáceres, Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Queremos comprender el mundo.